Bueno y así arrancamos con otro video por supuesto aquí está el go play en acción podemos decir con los pies muy bien puestos en la tierra con ganas de seguir en la jornada de este bonito día y a usted que está iniciando quizás también su día de labor decirle que no hay nada más hermoso que empezarlo pues con ese optimismo y con esa alegría positiva de que Dios está a nuestro lado y nos acompaña en todo momento. Ya vamos a pegarle una buena engordadita porque ya van a ver mango. Ah no hombre si eso está aquí ya empieza. Mango negro. Pensé que ya lo llamamos a engordar como ese. Trabajo le viene a la Mariela. Pecaito forrado. Pecaito forrado. Ay yo para qué pasa. Trabajo le pone terreno a la Mariela. Porque como se le tapa la nariz de volado el mango y ustedes. Amarillito. Amarillo los cachetes. No hay que ese mango negro. Yo tengo un amigo de aquí de El Salvador que pasaron por un palo de mango una vez y andaba con otros amigos y dice que iba uno allá y dice que como que todo llego le hace. Que iba allá agarraba a uno. Lo tocaba. Lo aventaba, lo aventaba. Los macizos iba a bajar. Que atrás iba él y él los iba recogiendo. Bueno así que eso es lo que se disfruta aquí en el campo. Lo llevaba para la casa y los roajeaba, los pelaba, los roajeaba a la licuadora. Ah licuadito. Y el licuadito ahí guardaba las basaditas en la red. Solo aquí. Va. Que rico. Y lo bonito del mango es que tiene una buena vitamina. Sí. Ah sí, para él que sí tiene una buena vitamina. Sí, la vitamina E tiene. La vitamina E tiene. Pero el mango, cuando uno lo muerde uno y le queda así, le choco. El mechudo. Eso sí, el mango me gusta. A mí me gusta el mango papaya. Ajá. Ese rico, pero chico. Igual el que está ahí tras la casa de donde mía, el mango es bueno, el sabor está bien madurito. Este mamey también. Mango puma. Ajá. Así que ya se emocionaron con los mangoes. Ay sí, la verdad que sí. Mientras vamos escalando nosotros un cerro ya, una montaña. Bueno, la verdad Samuel, gracias a todos los amigos de que ayudan para todas esas familias porque no hay una, ni dos, ni tres, sino que son muchas familias a las que han ayudado. Muchas familias que ya fueron beneficiadas y bendecidas por esas bendiciones que ellos mandan. También ya hemos sido bendecidos por algunos amigos suscriptores que tenemos. Así es. Ay, Dios. Bueno, algo que he notado yo en este primero y ya en este segundo de que Laurita y pues Andrea vienen chistando pero no se han dirigido a los amigos suscriptores. Así de que, pues en este video les vamos a dar la oportunidad. Les vamos a dar la oportunidad de que, pues, sean protagonistas de este bonito video para que se expresen a los amigos suscriptores con palabras alucinas. Pues ahí damos la bienvenida a todos los amigos suscriptores que ya están pendientes de esta serie. Pues esperando que los acompañe hasta el último video, pues que aquí vamos con esta nueva causa de ayudar a las personas que nos necesitan. Bueno, no le andes a Franchofe. Sí. Miguel, pues está lento. Nosotros ya estábamos desprendeciándome. Poco pelo, pero bien peinado. Ay, a mí casi no me salen las palabras. Bueno, ustedes, la Laura, señores, que recién estamos en la competencia de 15 años. Ya piensa más. Sí, ahora, ajá, la mente ya está empezando a evolucionar. ¿Le va a olvidar lo que yo le dije? Sí. Empieza Laurita. Ahora ya Laurita es diferente, señores. Una chica porque ya tiene 15 años. Sí. Soy la misma, decíamos. Enséñale la uñita para que vean que todavía hay recuerdos. Una uñita me quedó. No, pues diciéndoles a los amigos suscriptores que sean bienvenidos. ¡Bravo! Y decirles que vamos contentos porque vamos a visitar a una familia que necesita mucho. Y vamos felices porque de verles cuando les veamos el rostro, donde vean la felicidad que ellos van a sentir cuando lleguemos. Voy emocionada, la verdad. Emocionada. Yo también. Muy bien. Bueno, así que por ahí están las palabras de Andrea y de Laurita. Y a ustedes, amigos suscriptores de mi parte, decirles que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de poder estar participando en esta bonita serie. Ya que, pues, ya me regresó la bomba, muchachos. ¡Ya! Es que la había perdido. Ya casi se me afina. Ya casi. Así que, pues, ahí estamos de regreso ya haciendo, pues, esta bonita, pues, labor. Haciéndoles, llevándoles a ustedes de cerca algunas de las necesidades y algunos, pues, de nuestros bonitos lugares, por supuesto, que podemos recorrer nosotros en estos bonitos terrenos, podemos decir, en estas bonitas tierras que el Señor nos regala, ¿verdad? Así que es una hermosura, pues, el poder invitarles a los amigos suscriptores que nos acompañen. Fíjense que muchas veces, pues, podemos decir, no, este video no lo voy a ver porque no me llama la atención. Pero, a veces, olvidamos los detalles bonitos que podemos ver en cada video, por ejemplo, la naturaleza. Y, quizás el... Le voy a hacer una pregunta a la Andrea. Andrea, ¿qué hace una manguera en la calle? Sí. ¿Pasar agua? ¿Metiendo mango? ¿Cómo? ¡Jajaja! No, ya la había escuchado, pero... Como estaba viendo la manguera... Así es. Así es. Bueno, así que me quitaron la inspiración que tenía, pero sí, fíjense que iba a decir algo bien importante. Por ejemplo, hay veces que quizás se siente deprimido, algún amigo suscriptor o amiga, ¿verdad? O está enfermo o tiene algún problema. Y pues, si usted se fija en estos videos, se puede fijar de que nosotros le llevamos muchas partes bonitas de la naturaleza. Por ejemplo, el canto de un pájaro, que no es fácil a veces escucharlo quizás en el ruido de una ciudad, quizás en la privacidad de alguna habitación y todo eso. Otras ambas, el canto de los grillos. Así es. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y no saben ustedes los tipos, el mito de esos animalitos? ¿De qué, los grillos? Yo sí, más o menos, lo sé. ¿Usted sí va? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sabían ustedes. No, no. Porque si ustedes ponen atención, en ningún ratito se caen. Ellos siempre está ese ruido. Les agarra así más como que... Y en la noche no hay ruido. Cuando se contesta el otro y empieza el otro. Ajá, en la noche no hay ruido de alguna otra cosa, de algún animalito, solo ellos. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Yo me acuerdo de ellos. ¿Cuál es el mito de la lección? Dicen que callan los gritos de algunas cosas que... Ajá. ¿Del más allá? Sí. Yo no lo sabía. Y el grito del judío errante también. Vaya, para que vean. Pero hay quien, a veces, pero hay, bueno, de ratito está algo feo en la descartazón que le ha dado. Gracias. Pero hay unos, hay unos en el río, ¿no lo has oído, René? Sí. Sí. Que hay unos que hasta los dejan sordos a unos. O sea, que todos tienen un contenedor. Sí. Sí, porque yo no sabía eso. Hasta ahora. Nos contenedamos cuando veíamos los gritos. Ahí tú la puedes. Sí. Sí. Va, René. Sí. 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 Y ya Semana Santa no es así. Ah, sí. No, las chicharras. Le poniste al canto de las chicharras. ¿Qué nos hay pescado? Hay pescado forrado que rico. No, no hago. Mi mamma, ya lo deja. Pescado forrado? Ajá. Uh, la macarela. Más les gusta. Uh, qué lisa. Bailando una macarela. Sí. Macarela, macarela. Ah, lo que es. bueno así que lo que bien diciendo es bien importante así que pues aquí entre plática y plática nosotros vamos avanzando y pues para no sentir el camino pues vamos allí platicando así de que sí hombre ya tomamos así que vamos a hacer el receso allí para poder para poder avanzar también bonito hidratarse así irá a mí me admiró este el del troquero cuando vino a visitarlo casi no toma un saludito y para el troquero lastimosamente no tuve la dicha de estrechar la mano también siempre está pendiente de los vídeos saluditos al gatito y decir bastante para el gato y decirle que me gustaron los vídeos que me envió de la fábrica donde él trabaja la verdad pero muy bonita muy bonita decirle al gato que este se me ha desaparecido las redes sociales por ahí me escribía por messenger pues ahorita pues tiene días de no mandar un mensaje pero bien saluditos y bendiciones recordamos que estamos de regreso pues en unos momentos también aparecerá mi contacto mi número telefónico para que también usted se pueda contactar y poder pues mensajear conmigo saluditos para todos bendiciones nosotros nos despedimos de este vídeo y nos vemos en un próximo ¡Gracias! ¡Gracias!